hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena muy bien seres divinos vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy no se olviden por favor de suscribirse que les voy a comentar algo solamente tengo un 40% no llega un 40% un 35% de personas que vienen al canal y están suscritas ustedes saben que yo nunca jamás le estoy recalcando la suscripción no pierdo tiempo voy derecho a la lectura nunca pierdo tiempo pero a veces tengo que decirlo porque porque youtube me está reclamando que la mayoría de las personas que vienen al canal no están suscritas y seres divinos la suscripción es gratis nadie está cobrando nada simplemente es un clic y ustedes me auxilian a que estos estos mensajes puedan llegar a muchas más personas que esa es la idea de poder trabajar tanto sí entonces no te olvides por favor de suscribirte y desde allá a los que ya están suscritos les envío miles de bendiciones desde parte de clara del oriente de miguel del oriente de mis entidades guardianes y de mis otras entidades también que son muchas y a los que no están suscritos y que pasan por mi canal y todavía siguen sin suscribirse bueno les envío el doble de bendiciones porque necesitan si hay un dicho que dice cuanto más demoras o tu ritmo de evolución es tan lento necesitas más apoyo sí muy bien me dejo de charlas hoy pero bueno un vídeo cada una vez por mes no es nada no en comparación a otras cuestiones bueno va la campana para los nuevos les cuento de la campana es una frecuencia alta y es momento de conectar con la espiritualidad hacer tu pedido y en fundamentalmente agradecer por todo lo que te está sucediendo es la forma de oración básica y en la que abre todas las bendiciones y desde el agradecimiento desde el alma así ahora si va campana últimamente la campana como que es más larga se ve que la necesidad de vibración alta en el mundo está muy elevada eso me alegra así y me alegra mucho porque es como que empezó siendo muy suave no sabe nunca fue pero más más rápida así y ahora como que a veces tiene sus sus minutitos sus segunditos con la campana como me han escrito mucha gente con respecto al tema de los milagros de la campana por decirlo de alguna manera energía por favor para mi ser divina por favor gracias bueno se ve que la cuestión de la de la de la campana está haciendo muchos milagros y tanto en salud como en montones de situaciones tenemos la transigencia y el arcano de el arcano del ermitaño sí que es un momento de introspección hacia el interior de tú de ti como persona así de como ser divino es como que te estuvo es como que has estado observando te en un espejo si es como que sabes en el fondo sabes que el éxito radica desde tu potencialidad interna quiero saber hacia dónde te diriges con esa cuestión hacia dónde vas con ray de espadas la moralidad la carta de la templanza la integración y la carta del florecimiento me encanta esta carta porque esto me implica a mí que tú vas a tomar decisiones en lo que sea que tengas que tomar decisiones a ver cuál es el mensaje que tenemos aquí bueno va a ser un mensaje muy particular este sí pero tiene que ver mucho con personas como contigo ser divino que por el momento has estado disfrutando un poco de no digo de la soledad como tal sino como un momento de de si estás como manifestando algo completamente nuevo si estás manifestando algo que tiene que ver con la belleza tiene que ver con la fuerza también tiene que ver con la pasión al que estás manifestando algo que tú estás buscando desde la pasión no tanto desde el amor sino desde la pasión el tema es este rey de espada que todavía no no entendí yo qué estás haciendo acá en el presente ya lo vamos a investigar para poder auxiliar te en la carta de los amor de los amores que yo utilizo como carta para para guía del amor habla de un nuevo amor o sea que para algunos esta etapa de extrospección tiene que ver con o como un cuestionamiento que te estás haciendo con respecto a alguien nuevo que consiste o como te repito algo que tú quieres hacer y que tienes muchas ganas de hacer mucha pasión de tiene o sea cuando hablas de esa cuestión se te nota la vibración alta en la voz si es como un nuevo amor que tú quieres emprender puede para algunos tener que ver con algo tecnológico algo que tenga que ver con redes sociales algo que tienen que ver con youtube con instagram con con trabajar en en remoto algo así es lo que estoy sintiendo rarísimo nunca me había pasado esto pero es como que estás en esa búsqueda digamos así si de es como que quieres unir ambas pasiones no sé no sé qué me quiere decir clara vamos a investigar finanzas y trabajo si lo que estoy sintiendo aquí tenemos una lectura que va a dedicarse más bien a las finanzas que a otra cosa después en el futuro en cuanto al amor dije dice que lo dejes estar es como que hay un hay un momento de hay un momento de estabilidad pero una estabilidad que no va a durar mucho y nuevamente se merece el amor si estás soltero soltera y tienes una actitud de aislamiento de soledad impuesta como un sacrificio como algo así que que pasa más allá del extremo de ser una introspección para encontrar el conocimiento de un entendimiento de algo si de acá de defectos y virtudes que tú estás como estudiando te auto estudiando te está bien es un momento de de para ti de ese tipo si es como que está paralizada la cuestión del amor si es como que para el futuro también es como que está por el momento no hay muchos cambios que digamos por el déjelo estar es una energía que te dice espera un momento ten paciencia las cosas se van a solucionar en el tiempo divino ese tipo de de alerta así quiero saber quiero saber el rey de espadas vamos a ver después vamos a hablar de finanzas y trabajo espero no olvidarme quiero saber el rey de espadas porque esta rey de espadas me sigue hablando clara como algo importante alguien importante o algo importante reina de oros y la carta del don de oros bueno vamos a hablar del amor después vamos a reina de oros si primero vamos a hablar de finanzas la reina de oros es esa cuestión a ver cómo te lo explico hay una situación que te dije desde el principio que tú tienes mucha pasión por hacer para para muchos de ustedes tiene que ver con la economía es como que es como que se te ha despertado la ambición normal y buena si la ambición de alcanzar algo es como que quieres eso y pero al mismo tiempo usted no sabes si está si puedes abandonar algo que ya está firme ya está consolidado para entrar a trabajar en lo que en lo que sueñas es raro porque me habla de algo nuevo y algo que debes dejarlo si tú lo vas a entrar en lo que sueñas es raro porque me habla de algo nuevo y algo que debes dejarlo si tú lo vas a entrar en lo que sueñas andar mejor que yo vamos a entrar en lo que sueñas es raro pero sea el tema de la economía y finanzas tienes una reina de oros y la reina de oros es una reina que va por todos y está en el límite de la prosperidad o sea alcanzando toda esa bendición económica que tú tanto quieres y vas a florecer en ese negocio en ese emprendimiento en esa en esa cuestión es algo nuevo para muchos de ustedes es algo nuevo pero es algo nuevo que ustedes están como cuestionándose si son capaces de hacer ese cambio por eso que dice que es nuevo que es un cambio en las finanzas en el trabajo repito repito porque me sale nuevamente dice que hay que transformar los pensamientos angustiantes es como que quieres mucho algo pero al mismo tiempo mira es lo que estoy sintiendo abajo de tu subconsciente tu mente lo que tú escondes tienes un nueve de espadas estás triste tus pensamientos negativos no te permiten dar ese paso dar ese florecimiento mi consejo fundamentalmente es es vamos a preguntar vamos a preguntar porque si no sería el mío y no sería el de la espiritualidad consejo para ese nuevo de espadas que debería hacer mi ser divino para salir de esa energía y si estás ahí mirando el horizonte con muchísimas ganas de emprender puede ser un nuevo amor en realidad un nuevo amor de pareja así pero que la esos pensamientos negativos te es como que es como que te dominan por un momento si te dominan no no me gusta esa actitud vamos a preguntar vamos a preguntar directamente las finanzas vamos a hacer eso las finanzas de mis amiguinos háblame de por qué la reina de oros la reina de oros la finanza la suma sacerdotisa qué interesante la suma sacerdotisa no tiene nada de de ambiciosa energía así bueno salió un montón así que por esa razón vamos a la suma sacerdotisa cuando pregunté de la economía significa que como te dije antes vas a hacer lo que sea que vas a hacer lo vas a hacer con muchísimo estudio si la suma sacerdotisa es la energía de más sabiduría quizá como te dije yo es como que no te sientes capaz de ser una suma sacerdotisa la suma sacerdotisa está dominando todos los ámbitos de la inteligencia de los procedimientos sea cual sea qué maravilloso esto tengo el 10 de copas sea lo que sea que estás intentando hacer te va a traer felicidad en familia hay un caballero de espadas que va a llegar a tu rescate casi como puede ser un amigo puede ser una pareja que te apoye acá tienes el haz de copas si si eres si es en el amor es un nuevo amor este es este caballero de espada que lleva llega a tu vida para estar familia contigo ahora ya preguntamos eso el 5 de bastos es lo que me está hablando clara hace rato que es como que te peleas contigo misma si aquí eres tú mismo en un caos mental por eso te estoy diciendo si eres capaz si eres capaz de realizar ese sueño que tú quieres florecer es que es que hace mucho tiempo que lo vienes lo vienes postergando para algunos tiene que ver con la creatividad algo artístico vamos a preguntarle más de la economía de las finanzas luego vamos al amor nuevamente pero es que es como que esta lectura tiene mucho mucha cuestión de las finanzas clarificame gracias diálogo interno si mira te acabo de decir que tienes un diálogo interno muy oscuro muy negativo y acá te lo vuelve a decir clara del oriente diálogo interno es esas palabras que tú te estás diciendo número 22 chico el arcano es un número maestro esas palabras que tú te estás juzgando a ti misma o puede ser de otras personas así que no te están apoyando y te dice que disfrutes mira esa energía mira esa carta como es el diseño esa persona mirando hacia arriba absorbiendo su poder desde el sol desde el aire desde el poder del universo y absorbiendo todo en su energía y comenzar a disfrutar el proceso en el momento que ustedes empiezan a aprender a disfrutar todo tipo de proceso sea cual sea ustedes aprendieron a vivir y desde ese día cuando ustedes disfrutan y aprendan a disfrutar lo bueno y lo malo cualquier tipo de proceso ustedes nunca jamás van a tener dudas de nada ni miedos ni diálogos internos acusadores nada de eso entonces esa es la raíz de la vida en bendición total elige empoderarte aquí lo tienes nunca había visto esta carta este oráculo tiene muchos sombreros y está vestida muy como exagerada así muy artística es como que se pone mucha energía masculina lesión de hoy este es un día para poner en práctica la capacidad de elegir ahí lo tienes escoge el estado de ánimo que quieres tener es decir si vas a adoptar una actitud positiva o negativa porque la decisión a perdón es decir si vas a adoptar una actitud positiva o negativa porque porque la elección es tuya o sea tú eliges estar en en amargada si en amargado tú eliges aquí lo que te está diciendo que acá no va nada el destino ni nada tú eliges estar en esa tristeza o en ese disfrute en energía negativa o energía positiva tu objetivo de hoy es darte cuenta de que si posees la habilidad de mejorar tu vida cada día o sea que te tienes que dar cuenta que está en ti mejorar las habilidades que tú tienes la habilidad para mejorar tu vida cada día la habilidad la tienes tú por eso acá no me sale nada que tenga que ver con giros del destino ni nada de eso me sale cuestiones que tienen que ver con que tienen que ver con tus decisiones con tu diálogo interno para poder alcanzar eso que tú tanto quieres para que tu vida pueda realmente florecer y que esa pasión que tú tienes que puede hacer a una personita especial a un amor romántico esa 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 conjunción con este ser divino con que tú tanto amas se conforme de una forma constructiva así que sea un aprendizaje para ambas personas bonito y conclusión disfruta disfruta de todo ahora sí nada más indo a dónde IR carla escucha O